Bueno y hoy hablemos acerca de un tema que definitivamente debemos resolver y se trata del diferendo territorial entre Guatemala y Belice. El 15 de abril es la cita para que usted vaya a votar en esta consulta popular y le cuento, el Tribunal Supremo Electoral ya se está preparando, ya lleva meses de preparación, pero ahora ha iniciado la distribución de las papeletas para la consulta popular y estas papeletas han llegado a Altavera Paz. Allí pues se repartirán a los 17 municipios para que de esta forma los pobladores puedan acudir al centro de votación que les han asignado para de esta forma votar por el sí o por el no sobre este tema que se estará discutiendo entonces en la consulta popular. Obviamente el llamado es para que usted le dé el sí a esa papeleta y por supuesto marque sí en la misma.